gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta voy a hacer croquetas de jamón yo puse dos tipos de jamones que es para que ustedes lo sepan porque no me gusta engañar ya que estoy aquí pero lo pueden hacer con jamón de pierna y le puse un poco de jamón ibérico es un poquito de jamón ibérico pero normalmente se usa el jamón de pierna o también con jamonada o con lo que tengan ustedes a mano crea que estoy aquí verdad le vamos a poner un toquecito ahí para que quede bien rico y lo primero que vamos a hacer es ya los ingredientes siempre van a estar al principio al final de la receta casi siempre lo hago con caldo este viaje lo voy a hacer con leche y vamos a hacer como ahora se le llama roux pero yo digo que es como parecido a una a una bechamel pero con mi toque verdad que queda muy muy rica y ustedes lo verán así que comenzamos a mí siempre me gusta no poner la mantequilla completa me gusta siempre poner un poquito de aceite así y lo otro de mantequilla un chorro le echamos un chorro de aceite y vamos a poner lo otro de mantequilla más o menos yo voy a coger unos 125 de mantequilla y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner así ya en frío nuestros ingredientes y de harina siempre se coge la misma cantidad de harina que de mantequilla pero para hacer las croquetas así se utiliza un suponer 80 de mantequilla debemos poner unos 140 150 para las croquetas vamos a poner ya nuestro sazón para que se vaya haciendo yo le voy a decir que rayé la cebolla y el ajo y le puse el pimiento de piquillo asado pero ustedes pueden coger el pimiento natural y picarlo pequeño verdad que queda sensacional también para esto va a ir ahí para que se nos vaya haciendo le vamos a poner ya la salsa que lleva y así se hace mucho más rápido le vamos a poner pimienta cantidad necesaria y al final le voy a poner un poquito de pimentón y esto es opcional le voy a poner un poquito de orégano que le da un gustico espectacular le pueden también poner un poquito de comino para que tenga mucho más sabor y aquí ahora nada más que se nos coche esto un poquito que vamos a hacer que vamos a poner nuestra harina para que se cocine y ya después bueno primero el pimentón después le vamos a poner nuestra harina para que se cocine y ya nuestro jamón que está ya molido así que ya regresamos en este momento así que se haya pochado le voy a echar una cucharadita de pimentón recuerden que esto es opcional vamos a revolver y ahora es que vamos a echar nuestra harina para que no tenga gusto crudo y se cocine más o menos yo como ustedes saben le puse unos 150 de mantequilla y le voy a poner más o menos unos 200 a 250 de harina a ver, falta un poquito pero ustedes lo hacen cantidad necesaria vamos a revolver para que ella se vaya cocinando y le vamos a dar unos minutos y a la vez que la tengamos así yo voy a poner no, estoy grabando a la vez que la tengamos así bien a las orillas y todo vamos a coger una cucharada de palo es mucho mejor que esta lengua plástica y que se cocine así con tres minuticos que se cocine ya hay es para matarle el sabor a crudo y como el jamón ya está cocido antes yo lo también lo echaba en el sazón ustedes si quieren lo pueden hacer yo no lo voy a hacer para no quitarle tanto su sabor original al jamón ibérico y demás pues lo vamos a unir cantidad necesaria yo le pongo bastante porque a mi marido le encanta la carne un poquito la carne le gusta mucho la carne y esto oye como le gusta la carne a mi marido caballero papi ves echándome ahí la leche ah una cosa que se me había olvidado en la leche déjame abrir aquí esto está ok le vamos a poner un poquito de nuez moscado a la leche a la leche que le da un gustico espectacular ve echándolo de baba ya echándolo de baba ahí echándolo y vamos a ir le pueden poner caldo a mi me encanta con caldo ok un caldito de pollo le viene que es una maravilla bajamos el fuego para que se cocine un poco con nuestra harina y ahí ustedes ven que van se va espesando le vamos a estar dando vueltecitas así hasta que la veamos espesa ok ella se va espesando y se va espesando y ya regresamos bueno mi gente miren déjame acabar a la vez que veamos que ella se separa así miren que ella sola se separa así de nuestro caldero ya esta masa está si a ustedes les gusta más dura la hacen más durita pero a mi la verdad no me gusta a mi me gusta que quede que cuando yo la fría quede como un poquito suave por dentro así que la vamos a poner en una fuente y la voy a poner a enfriar y ya regresamos para empezar a hacer nuestras croquetas de jamón miren a la vez que se haya enfriado un poco yo voy a hacer unas cuatro y después voy a hacer las otras verdad para no ser tan largo el video vamos a batir el huevo yo voy a coger dos de momento le vamos a echar la sal lo vamos a sazonar con también pimienta y no voy a utilizar la harina porque como le dije desde el principio para que no le de ese gusto a crudo no hay necesidad yo tengo aquí la ralladura de pan y lo que voy a hacer es que la voy a sazonar también con un poquito de pimienta y también un poquito de sal le pueden poner orégano lo que ustedes deseen le voy a poner así un poquito de orégano también le hacemos así porque me gusta sazonarla y un poquito de sal lo vamos a revolver ahí y vamos a empezar a hacer ya nuestras croquillas yo la voy a coger así con una cuchara del tamaño que ustedes deseen la voy a hacer un poquito más grande porque a mi marido le gusta grande así miren y vieron esa pasta mira ni se pega en las manos ni nada y una pasta suave entonces lo primero que voy a hacer es es para que ustedes vean voy a hacer esta y ya después hacen lo mismo con las otras la vamos a poner aquí en esta ralladura de pan le vamos a hacer esto esta porque la hice en casa pero compren la que venden en cajita o en aquí la venden a veces en las carnicerías también le hacemos esto ¿ves? y no hay necesidad de ponerle la harina le vamos a poner acá la vamos a poner por huevo y después ¿qué vamos a hacer? le hacemos esto ¿ves? como se pega el huevo el huevo de bien le hacemos esto y la pasamos de nuevo por nuestra ralladura de pan que creo que ahorita dije harina de pan no ralladura de pan ¿ves? y ya la vamos a freír así ustedes van a ver que cosa más rica y sin la harina así que ya pongo la sartén y empezamos a freír vamos a empezar ya a freír nuestras croquetas y hasta que estén doraditas no la vamos a estar virando virando ¿ok? vamos a dejarla ahí y cuando estén doraditas pues la viramos que veamos esa parte así ya que en la orilla que se ponen doraditas entonces es la hora de virar nuestras croquetas bueno miren a la vez que estén doraditas ¿ves? la viran así le dan unos minuticos más por ahí y ya las sacamos para ver su presentación bueno mi gente hasta aquí ya miren la terminación de nuestras croquetas de jamón quedaron bien suavecita y bien rica por dentro les voy a enseñar esta miren miren que rico es para eso miren ok es para que vean que sabrosura así que bueno esto ha sido todo por hoy espero que sea del agrado de todos ustedes que la pongan en práctica y que me comenten desearles un buen día y como siempre digo mi gente si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente también soy la hijcko no ahí no pap 알�